El amor de las madres es el pilar fundamental en nuestras vidas. Gracias por ser la luz cálida y brillante en nuestra sociedad. Este Día de la Madre recibe un cordial saludo de tu amigo y alcalde, Miguel Jaime Piedra. A todas las madres, a quienes reitero mi compromiso de seguir trabajando por ustedes, en función de los intereses y bienestar de todos los usurutecos. Gracias por ver el video.